¿Qué tal amigos? Estamos nuevamente en leyendo cuentos contando historias. Soy Luis Felipe Cruz y hoy quiero compartir con ustedes la lectura de uno de los cuentos más cortos, si no el más corto que escribió Gabriel García Márquez, Un Día de Estos, un cuento que forma parte de la colección de Los Funerales de la Mamá Grande. Espero lo disfruten, es un ejercicio muy corto de una escritura maravillosa como siempre la de Gabriel García Márquez. Recuerden si aún no están suscritos al canal háganlo, compartan este enlace, dejen un like y hagan los comentarios que crean pertinentes para esta lectura. Un Día de Estos, Gabriel García Márquez. El lunes amaneció tibio y sin lluvia. Don Aurelio Escobar, dentista sin título y buen madrugador, abrió su gabinete a las seis. Sacó de la vidriera una dentadura postiza montada aún en el molde de yeso y puso sobre la mesa un puñado de instrumentos que ordenó de mayor a menor como en una exposición. Llevaba una camisa a rayas, sin cuello, cerrada arriba con un botón dorado y los pantalones sostenidos con cargadores elásticos. Era rígido, enjuto, con una mirada que raras veces correspondía a la situación, como la mirada de los sordos. Cuando tuvo las cosas dispuestas sobre la mesa, rodó la fresa hacia el sillón de resortes y se sentó a pulir la dentadura postiza. Parecía no pensar en lo que hacía, pero trabajaba con obstinación, pedaleando en la fresa incluso cuando no se servía de ella. Después de las ocho, hizo una pausa para mirar el cielo por la ventana y vio dos gallinazos pensativos que se secaban al sol en el caballete de la casa vecina. Siguió trabajando con la idea de que antes del almuerzo volvería a llover. La voz destemplada de su hijo de once años lo sacó de su abstracción. ¿Papá? ¿Qué? Dice el alcalde que si le sacas una muela. Dile que no estoy aquí. Estaba puliendo un diente de oro. Lo retiró a la distancia del brazo y lo examinó con los ojos a medio cerrar. En la salita de espera volvió a gritar su hijo. Dice que sí estás porque te está oyendo. El dentista siguió examinando el diente. Solo cuando lo puso en la mesa con los trabajos terminados dijo, ¡mejor! Volvió a operar la fresa. De una cajita de cartón donde guardaba las cosas por hacer, sacó un puente de varias piezas y empezó a pulir el oro. ¡Papá! ¿Qué? Aún no había cambiado de expresión. Dice que si no le sacas la muela, te pega un tiro. Sin apresurarse, con un movimiento extremadamente tranquilo, dejó de pedalear en la fresa. La retiró del sillón y abrió por completo la gaveta inferior de la mesa. Allí estaba el revólver. Bueno, dijo, dile que venga a pegármelo. Hizo girar el sillón hasta quedar de frente a la puerta, la mano apoyada en el borde de la gaveta. El alcalde apareció en el umbral. Se había afeitado la mejilla izquierda, pero en la otra, hinchada y dolorida, tenía una barba de cinco días. El dentista vio en sus ojos marchitos muchas noches de desesperación. Bueno, cerró la gaveta con la punta de los dedos y dijo suavemente, siéntese. Buenos días, dijo el alcalde. Buenos, dijo el dentista. Mientras servían los instrumentos, el alcalde apoyó el cráneo en el cabezal de la silla y se sintió mejor. Respiraba un olor glacial. Era un gabinete pobre, una vieja silla de madera, la fresa de pedal y una vidriera con pomos de losa. Frente a la silla, una ventana con un cancel de tela hasta la altura de un hombre. Cuando sintió que el dentista se acercaba, el alcalde afirmó los talones y abrió la boca. Don Aurelio Escobar le movió la cabeza hacia la luz. Después de observar la muela dañada, ajustó la mandíbula con una presión cautelosa de los dedos. Tiene que ser sin anestesia, dijo. ¿Por qué? Porque tiene un absceso. El alcalde lo miró a los ojos. Está bien, dijo, y trató de sonreír. El dentista no le correspondió. Llevó a la mesa de trabajo la cacerola con los instrumentos hervidos y los sacó del agua con unas pinzas frías, todavía sin apresurarse. Después, rodó la escupidera con la punta del zapato y fue a lavarse las manos en el aguamanil. Hizo todo sin mirar al alcalde. El dentista abrió las piernas y apretó la muela con el gatillo caliente. El alcalde se aferró a las barras de la silla, descargó toda su fuerza en los pies y sintió un vacío helado en los riñones, pero no soltó un suspiro. El dentista solo movió la muñeca sin rencor, más bien con una amarga ternura, dijo. Aquí nos paga 20 muertos, teniente. El alcalde sintió un crujido de huesos en la mandíbula y sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no suspiró hasta que no sintió salir la muela. Entonces la vio a través de las lágrimas. Le pareció tan extraña a su dolor que no pudo entender la tortura de sus cinco noches anteriores. Inclinado sobre la escupidera, sudoroso, jadeante, se desabotonó la guerrera y buscó a tientas el pañuelo en el bolsillo del pantalón. El dentista le dio un trapo limpio. Séquese las lágrimas, dijo. El alcalde lo hizo. Estaba temblando. Mientras el dentista se lavaba las manos, vio el cielo raso desfondado y una telaraña polvorienta con huevos de araña e insectos muertos. El dentista regresó secándose. Acuéstese, dijo, y haga buches de agua de sal. El alcalde se puso de pie. Se despidió con un displicente saludo militar y se dirigió a la puerta estirando las piernas sin abotonarse la guerrera. Me pasa la cuenta, dijo. ¿A usted o al municipio? El alcalde no lo miró. La exactitud de un joyero, de un relojero para lograr el efecto deseado. Es un cuento que transcurre en un pueblo del Caribe, un pueblo pobre, durante la época de la violencia. Esa época en Colombia se extendió desde 1948, después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, hasta 1958, cuando terminó la dictadura militar y empezó el Frente Nacional. En esa época los alcaldes no se nombraban por elección popular, sino que eran nombrados directamente por el gobierno y en algunos casos nombraba militares para que mantuvieran el control territorial en los pueblos donde había algo de oposición. De hecho, en el cuento se ve que hay una violencia entre los dos personajes, entre el alcalde y el dentista. Se nota que son opuestos. De hecho, en una novela más célebre de Gabriel García Márquez, En la mala hora, esta misma escena de la extracción de la muela se repite con algunas pequeñas variaciones, con personajes que no aparecen como el niño o la esposa que sí aparece del dentista. Pero en ella se nota toda esa tensión que se vivía durante esa época, se nota el poder que tiene el alcalde y cuenta Gabriel García Márquez cuántos muertos no ha ocasionado esta tiranía del militar, porque él le dice que con esa extracción le está pagando 20 de los muertos que él ha causado. También es un cuento en el que se nota cómo durante un breve momento el poder se invierte. El alcalde es un personaje todopoderoso, pero cuando entra el gabinete del dentista al consultorio, pierde el poder, se vuelve subordinado y el que tiene todo el poder es el alcalde durante unos breves momentos que le permiten tomar una leve venganza contra el militar. Esta dualidad también se puede ver inclusive al comienzo del cuento cuando dice que el dentista se asomó a la ventana y vio dos gallinazos. ¿Puede haber ahí una transfiguración? ¿Los dos gallinazos son él y el alcalde? Podría ser, algunos analistas hacen eso. Al igual que cuando se menciona que el dentista prevé que va a volver la lluvia antes del almuerzo, quiere decir que también va a volver el poder del militar, porque el militar cuando se para de la silla, ya le han sacado la muela, fíjense que ni siquiera mira en ese momento al alcalde, perdón, ni siquiera mira al dentista, mientras que cuando duró todo el procedimiento estaba con los ojos fijos en él y el que no lo miraba era el dentista. Ya cuando el alcalde sale, se despide, como dice ahí, con un displicente saludo militar, es decir, no le está parando, no le está dando importancia al dentista. Y también hay un juego ahí de corrupción. Cuando le dice que a quién le pasa la cuenta, el alcalde contesta que lo mismo es él o la alcaldía. Es decir, algo así como del absolutismo de Luis XIV del Estado soy yo, más o menos en lo que hace guardadas proporciones el alcalde. Bueno, amigos, espero que hayan disfrutado el cuento. Espero que les haya gustado. Como les dije al comienzo, dejen un like, suscríbanse al canal, compartan el enlace. Nos vemos la próxima.